siendo tan necesario, porque ayer precisamente salió a marchar un sector, pues yo, desde mi perspectiva, muy pequeño de la sociedad mexicana, no para menospreciar, para tratar de poner en contexto esto, pequeño el sector que pareciera que tiene muy mala memoria, que tiene memoria selectiva y muy corta, y es precisamente lo importante del análisis que estás haciendo, es comparar lo que ha logrado y no el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este mismo periodo lo que no lograron y lo que sí lograron los pasados presidentes. Y fíjate qué interesante, cómo la autoridad moral, el bono democrático, es, desde mi perspectiva, lo que tiene a tanta gente hoy, interesada en venir al Zócalo, y que le permite a López Obrador hacer una celebración a un año de su victoria electoral, porque un año después de la alternancia, de la victoria de Vicente Fox, empezó el desencanto. Felipe Calderón desde el primer día llegó sin autoridad moral y sin bono democrático por todos los cuestionamientos, por haberse robado la elección, como dicen muchas personas. Y lo de Peña Nieto, pues es insostenible, es para qué le entramos a ese debate. Por ahí va la cosa, ¿no, Capo? Así es, creo que la celebración que se tiene hoy refleja hacia quién van dirigidas las políticas emprendidas por López Obrador. Coincido contigo, Vicente, en el hecho de que cada quien está en su derecho de manifestarse. El punto es que queda en evidencia que es un grupo minoritario el que ha resultado afectado por las medidas de López Obrador o el que se manifiesta como descontento por el gobierno actual. Y ese grupo que es más pequeño, del cual va a ir a celebrar hoy, es precisamente con características afines a los que resultaron favorecidos los gobiernos anteriores. En esta ocasión se trata de una fiesta del pueblo, de la gente con mayor escasez de recursos o no necesariamente con escasez, pero que no han sido los privilegiados en los gobiernos anteriores. No es el rico, no es el empresario, no es el político, que en los años pasados o en los exenios pasados, pese a que al gobierno, pese a que al país, pese a que a la mayoría de los ciudadanos nos iba mal, pues finalmente ellos estaban festejando que había un gobierno exitoso, lo cual el tiempo siempre sirve para ayudar a dimensionar las medidas y las acciones emprendidas por los gobernantes. Es una fiesta, es una fiesta de un año, pero que también es necesario y prudente tener muy en cuenta que estamos en el primer año, estamos en el arranque, en los cimientos, y que lo verdaderamente importante, lo que va a dejar marca el López Obrador en su gestión, está por venir. Qué interesante también esto que mencionas, importantísimo, Capo, porque aquí ves al pueblo y nunca te hubieras imaginado un evento así convocado por Peña Nieto o por Felipe Calderón. Las imágenes en la memoria de muchas personas son los eventos con gente de caché, millonarias y poderosas al interior de Palacio Nacional, mientras se convertía el Zócalo en el estacionamiento de los guaruras y de los equipos de estos personajes. Y ahora es todo al revés. Hay, por cierto, las vallas que no permitían el acercamiento, la cercanía del pueblo a Palacio Nacional. Y hoy ves todo lo contrario, ves al pueblo, aquí en la plancha del Zócalo, a donde vendrá a presentarse el presidente de todos los mexicanos. Mi querido Capo, algo que quieras agregar para cerrar, y yo invitarte a que no te tomes tan larga las vacaciones y que no nos abandones, mi querido Capo. Bueno, pues creo que estamos al pendiente de lo que transcurra a lo largo de este día. Será interesante escuchar lo que tenga que decir López Obrador. Y pues sí, en efecto, ya fueron vacaciones, la verdad es que no programadas, un tanto emergentes, pero pues ya estoy de regreso y de lleno nuevamente con la actividad en el canal. ¿A qué horas transmites hoy, Capo? Hoy estaremos, por la tarde, en el momento del discurso, estaremos allí haciendo una revisión de lo expuesto por el presidente, y también estaré con los youtubers al rato, por cierto, todavía me parece que va a ser en el canal del mariachi, estará, esperemos con Sabina Berman, se va a poner bastante bueno, y en la noche, ya el cierre, pues vamos a hacer un balance de lo acontecido a lo largo del día. Ya lo sabe, en el canal en YouTube de El Caporal, y sígalo en Twitter en arroba, El Caporal y un bajo, B-E-R, no se ha pensado, es ver de Veracruz. Así que mi querido Capo, te mando un abrazote, qué bueno que ya estás de regreso, y qué buen análisis, qué buen balance nos acabas de hacer histórico, informativo, para que la gente pueda hacer sus propias conclusiones. Así es, enhorabuena, y pues un saludo a todos, tanto aquí en la Ciudad de México, como hasta en los Estados Unidos, a todos los equipos. Saludos y saludos a toda la gente que está viendo esta transmisión. Muchas gracias mi querido Capo, estamos al pendiente. El Caporal, todos los lunes, aquí en Sin Censura.